Esta alabanza se titula Ya rompió el alba bellísima. Ya rompió el alba bellísima, ya vino la luz del día. Saludemos a María con el Ave María, con el Ave María, con el Ave María Santísima. Con el Ave María, con el Ave María Santísima. Es madre de pecadores, sin manchar su venidísima. Y sobresalió su nombre con el Ave María, con el Ave María, con el Ave María Santísima. Con el Ave María, con el Ave María Santísima. Cuando vayas al santuario, con mi madre de Agostísima. Traerás en tu corazón, con el Ave María, con el Ave María, con el Ave María Santísima. Con el Ave María, con el Ave María Santísima. Todos le tengan amor. Todos le tengan amor. A mi madre piadosísima. Father لم dche a mi madre, con el Ave María, con el Ave María Santísima. Con la Ave María, con el Ave María Santísima. Con el Ave María, con el Ave María Santísima. Y el temor no se va huyendo, lleno de rabia fielísima. Porque nos hemos ahuyentado. Con el Ave María, con el Ave María, con el Ave María Santísima. Con el Ave María, con el Ave María Santísima. Cinco hermosas letras veo. En mi madre piadosísima. Cantemos con alegría. Con el Ave María, con el Ave María, con el Ave María Santísima. Con el Ave María, con el Ave María Santísima. Con el Ave María, con el Ave María Santísima. Con el Ave María, con el Ave María Santísima. Con el Ave María, con el Ave María, con el Ave María, con el Ave María Santísima. Con el Ave María, con el Ave María Santísima. Con el Ave María, con el Ave María Santísima. Con el Ave María, con el Ave María Santísima. Con el Ave María, con el Ave María Santísima. Con el Ave María, con el Ave María, con el Ave María Santísima. Con el Ave María, con el Ave María Santísima. La luna viene a sus pies, sirviéndole justosísima. Y San Gabriela saluda con el Ave María, con el Ave María, con el Ave María Santísima. Con el Ave María, con el Ave María Santísima. Ya rompió el alba bellísima. Ya vino la luz del día. Saludemos a María, saludemos a María. Con el Ave María, con el Ave María, con el Ave María Santísima. Con el Ave María, con el Ave María Santísima. Esta alabanza se llama, ya rompió el alba bellísima.